Vamos a grabar Ya Ok, ya estábamos en esto Ya nos habíamos quedado aquí Vamos ahora a elevar al cuadrado El siguiente paso es elevar al cuadrado Al momento que elevamos al cuadrado Esto es 1 sobre x cuadrado menos 1 Y le sumamos 1 unidad Cuando le sumamos 1 unidad Sería 1 más x cuadrado menos 1 Sería el mismo proceso de hace poco Esto multiplicar por él Y el resultado sumarle Pero si multiplico te da lo mismo Sería x cuadrado menos 1 más 1x al cuadrado Sobre x al cuadrado menos 1 Ya, y esto hay que sacarle la raíz cuadrada Raíz cuadrada de toda esta expresión Sería 1 más la derivada de la función Al cuadrado raíz cuadrada de él Sería x sobre raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 Y por último La formulita nos dice que es la integral Entonces acá hay que integrar de 1 a a Hay que tomar la integral de 1 a a De la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado Que es x sobre raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 Diferencial de x Ya, dice que todo esto tiene que ser igual a raíz cuadrada de 3 ¿No? Ya Ok De acá podemos hacer un cambio variable ¿Qué cambio podemos hacer? U igual a x cuadrado menos 1 El diferencial de u sería 2x diferencial de x Y acá tendríamos que x es 1 y x es a Si x es 1 reemplazando u sale 0 chicos Y si x es a u sale al cuadrado menos 1 Por lo tanto esta integral sería desde 0 al cuadrado menos 1 Y acá x diferencial de x es el diferencial de u Sobre 2 Y acá raíz cuadrada de él sería raíz cuadrada de u El u medio puede salir Y la raíz cuadrada de u lo puede escribir como u al u medio Pero cuando va arriba menos u medio Y esto es de 0 al cuadrado menos 1 diferencial de u Pero aplicando la definición integral acá sería Bueno, integrando disculpen U al u medio ¿No? U al u medio Pero por el sobre un medio que sería por 2 Y esto hay que hablar en al cuadrado menos 1 y en 0 Bueno, 2 con 2 se elimina Reemplazo sería la raíz cuadrada de Al cuadrado menos 1 Y el otro es 0 Reíz cuadrada de 0 es 0 Pero dice que esto es reíz cuadrada de 3 Por lo tanto a al cuadrado menos 1 es igual a 3 Por lo tanto a al cuadrado es igual a 4 Tendría el valor de a igual a 2 O a igual a menos 2 Pero ¿Cuál es el que voy a tomar? Mira, como acá el x varía desde 1 hasta a Nos está diciendo que a tiene que ser necesariamente mayor o igual que 1 No puede ser negativo Por lo tanto tomo a igual a 2 Muy bien Esa sería la respuesta Porque te piden el problema Que determine el valor de a Hemos calculado el valor de a Ya está chicos Ya está Ok Ya con esto me parece que acabamos la sección de Tremolor medio y longitud de arco Ya está Ahora vamos a entrar a lo que es el trabajo La ley de Hooke Etcétera, etcétera Y área de una superficie También ello Ya A ver, vamos con obra de trabajo Esto lo hemos hecho la semana pasada Ok Es un pequeño reforzamiento ¿No? Ya Todos estos temas que estoy haciendo el día de hoy Van a venir para la calificada Así que Le va a servir Como dice por ahí Me sirve Ya Ok, ¿Qué dice? Según la ley de Hooke En un resorte ideal La fuerza necesaria para estirarlo Y comprimirlo A una distancia X Es proporcional a A X ¿No? La fuerza es igual a K por X O sea La fuerza sobre su Sobre su deformación Es una constante ¿No? La constante rigidez Creo que le llaman Ya Dice Si la longitud natural De un resorte Es de 0.2 metros Y si es necesaria Una fuerza de 12 newtons Para mantenerlo estirado 0.04 metros Encuentre el trabajo realizado Al estirarlo Al estirar el resorte De su longitud natural A una longitud de 0.3 Ya O sea Inicialmente Te está diciendo Que necesito una fuerza De 12 Ay ¿Qué pasó? Ahí se Ya Necesito una fuerza De 12 newtons Para Estirar ese resorte 0.04 O sea Hacerle la deformación Profe ¿Cómo sabe Que es la deformación Y no es la longitud La longitud Que toma Después del estiramiento? Es que mira Si 0.2 es 20 centímetros 20 centímetros natural Si el estiro Debe ser mayor Que 20 centímetros Y no puede ser 0.04 ¿No? Que es 4 centímetros Entonces Lo que tenemos ahí Es que Que el estiramiento Es 0.04 O sea Es la deformación Más que todo Ya Entonces Por la Propiedad Esto sería Por la ley de Huck Fuerza es igual a K por X La fuerza es 12 Esto es K Y esto es 0.04 Lo paso Y K Sería 12 Entre 0.04 Que es 4 Sobre 100 K1 K3 Sería 300 Chicos Pero recuerden Que esto está En Newton Sobre metros Ya está Dice Si la longitud Natural Es 20 0.2 Ya Encuentra el trabajo Realizado Al estirar El resorte De su longitud Natural O sea De 20 centímetros O 0.2 metros A una longitud De 0.3 Ya Entonces Acá el trabajo Siempre Va a estar A partir De la longitud Natural Que en este caso En el estructural Es de 20 centímetros O 0.2 Es 0 Sin estiramiento Pero dice 0.3 Pero la longitud Natural Es 0.2 Entonces El estiramiento Sería 0.1 Esto sería el X Desde 0 A 0.1 De la fuerza Y acá Diferencial De X Pero ustedes Deben saber Que la fuerza Es K Por X El K Sale Y la integral De X Es X Al cuadrado Sobre 2 Y esto Hay que evaluar En 0.1 Y en 0 Si tú lo evaluas En 0 Sale 0 Solamente Lo voy a evaluar En 0.1 El K El K Es 300 Por X Que es 0.1 Al cuadrado Sobre 2 0.1 Al cuadrado Es 0.01 Es 1 Sobre 100 Con el CEBA Te quedaría 3 medios Pero 3 medios Es 1.5 Joule Y ahí está Muchachos El problemita Solo es cuestión De operar Es ya Cálculo No es cálculo Es operaciones Nada más No es cálculo 1 Cálculo 2 Nada ¿Qué tal chicos? ¿Se entendió El ejercicio? Sí Profesor Ya Muy bien Muy bien Muy bien Gracias Silene Ricardo Gracias Ya Ok Ya El problema 2 Es distinto ¿Por qué Es distinto? Porque ahí ya no me habla De un estiramiento Te habla en general De una fuerza Y esa fuerza Va a depender Del desplazamiento Ahí no tienes Que restar La longitud natural Nada Es directo Nada más A ver chicos Inténtenlo Por favor No está complicado A ver Les doy 2 3 minutitos Ahí intenten El ejercicio Por favor A ver No está kaum Estando Un y Estiramiento A ver Somos Estiramiento Gracias. 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 Muy bien. ¿Cómo sería? Es directo, ¿no? Recuerden... Aló. Sí me escucha, ¿no? Sí, pero sí... Ah, ya, ya. Ok. Ok. Recuerden que el trabajo es la integral de la fuerza. En este caso, dice, mira, una fuerza es de esta forma. Reemplazan coseno de pi por x sobre 13. Diferencial de x. Ahora, ¿el x dónde varía? Mira, te dicen de 1 a 2. No tienes que restar nada acá, simplemente es integral y punto. Ya. Integramos, pues, ¿no? La integral del coseno es el seno. Sería el seno de, en este caso sería pi por x, pi por x sobre 3, pero por 3 sobre pi, ¿no? Porque si tú derivas esto, sería pi sobre 3, con este 3 sobre pi es 1. Y esto hay que evaluarlo en 2 y en 1. Ya. Si tú lo evaluas en 2, esto sería 3 sobre pi del seno de 2 pi tercios. Menos el seno de pi tercios. Seno de 2 pi tercios, a ver, por trigonometría, todas las señoras toman café. Entonces, en el segundo cuadrante, todo el seno es positivo. Entonces, el seno de 120 es lo mismo que el seno de 60. Y el seno de 60 es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y lo mismo que él. Entonces, ¿cuánto sale el trabajo? El trabajo sale 0. Bueno, esto tiene interpretación en la física, ¿no? Lo que pasa es que el coseno, digamos, en este caso, cuando es coseno de 1, coseno de 60 es 1 medio. Por acá está, 1 y este es 1 medio. Y el coseno de 2 pi tercios es menos 1 medio. O sea, cuando la fuerza varía acá en este caso, en un momento la fuerza es positiva y después es negativa. Entonces, es por eso que lo que haces en un instante, lo contrarrestas en el otro. Por eso que el trabajo acá es 0, ¿no? Es más o menos esa es la explicación por qué sucede que el trabajo es nulo, ¿no? Muy bien, eso ya lo verán un poquito más en física. Ok, McKay. Ya. Next question. Yo creo que ya se acabó los problemas de trabajo y ahora entran solamente los problemas de área de una superficie. Ya. El problema 3 está bonito. Vamos a hacer. Justamente eso estaba haciendo con el otro salón. Y había un poco que no entendían una parte. ¿Por qué? Porque no entendía por el mismo detalle que los problemas de la PPT. Todos tenían una forma ya dada, ¿no? No había esta variante que voy a presentar. Ya. Bueno, deben recordar que acá esto es el f de x. Esto es f de x. Entonces, recuerden que el área de la superficie de revolución sería 2pi de la integral de ab. De rx. De rx, exacto. De la raíz cuadrada de. De la raíz cuadrada de 1 menos la función derivada de la cuadrada. Ajá. Exacto. Muy bien. Entonces, acá la función es x al cubo. Ya. x al cubo. x al cubo es como la tangente. Sería así. Ya está. Pero acá hay que valor en 1 y en menos 1. Por acá 1. Por acá menos 1. Entre esos valores nada más. Ya. Ok, 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 ok. Ya. El detalle va de esta forma. Cuando tú calculas el área. Es 2pi de la integral de menos 1 a 1 del r de x por la raíz cuadrada de 1 más la derivada. La derivada de él es 3x cuadrado. Elevando al cuadrado 9x a la cuarta. Y acá diferencial x. Acá necesariamente tengo que separar. Escribo como 2pi de la integral de menos 1 a 0 de r de x por la raíz cuadrada de 1 más 9x a la cuarta diferencial x. Más 2pi de la integral de 0 a 1 de r de x por la raíz cuadrada de 1 más 9x a la cuarta diferencial x. Ya. Ahora lo que les comentaba. ¿Por qué no estoy separando? Esa es la gran pregunta. Lo que hemos hecho en clases es cuando la función está más o menos aquí en el primer ecuadrante. Entonces el r de x simplemente era la distancia de la gráfica al eje de giro. Entonces el eje de giro que es el o x. Que es muy en el fondo lo que estoy diciendo es el eje x. Ya. Entonces la distancia acá coincidía con el y. Y el y era x al cubo. Entonces acá esto es x al cubo. Perfecto. Eso lo hemos visto en clase. Pero cuando ves que está entre menos 1 y 0. El r de x no es tan así. El r de x es esta distancia. Pero recordemos para ver distancias hemos visto en discos, en cascarones. Es analizarlo de arriba menos abajo. Y si el r de x hubiera sido. No sé. Estoy dando un caso hipotético. Fuera horizontal. Sería de derecha menos izquierda. ¿Quién está aquí mandando en el eje x? En el eje x. En el eje x. Es y igual a 0. Y acá es simplemente y. Pero y igual a quién? X al cubo. Entonces como la gráfica va de arriba menos abajo. Bueno. El r de x sería. 0 menos x al cubo. Entonces en total esto sería menos x al cubo. O sea. Vean esa diferencia. En el otro caso era directo porque del y. Era igual a x. En este caso. Voy de arriba abajo. Arriba es 0. Abajo es x al cubo. 0 menos x al cubo. Menos x al cubo. Ahí está. Entonces. Esa es la diferencia de uno con el otro. Porque si pongo acá igual x al cubo. Vas a llegar que el área es 0. Y no tiene sentido que el área sea 0. Ahí está un poco raro. ¿No? Ya. Entonces. Acá operando. ¿Qué resulta chicos? Sería el área. Igual a. S menos. Queda afuera. Menos 2 pi. Del integral de menos 1 a 0. De x al cubo. Por la raíz 1 más 9x a la cuarta. Diferencial de x. Y el otro se mantiene como está. Sería 2 pi. Del integral de 0 a 1. De x al cubo. Por la raíz cuadrada. De 1 más 9x a la cuarta. Diferencial de x. Ya muchachos. Si ustedes notan acá. Integrar uno. Integrar el otro. Es similar. A ver. Vamos a integrar esta parte. Digamos. La integral de menos 1 a 0. De x al cubo. Por la raíz cuadrada. De 1 más 9x a la cuarta. Diferencial de x. Ya. Acá. Claramente. Se ve que hay que hacer un cambio de variable. U. Le voy a llamar. 1 más 9x a la cuarta. Entonces. El diferencial de u. Sería 36. Por. x al cubo. Diferencial de x. Y acá los cambios de los límites de integración. x es menos 1. Y x es 0. Si x es menos 1. Reemplazan. Saldría 9. Más 1. 10. Y si x es 0. Sale 1. Entonces. Esta integral. Si x es menos 1. Lo reemplazo por 10. Con su respectiva pareja. Si x es 0. Es 1. Ahí está. Y acá te quería. La raíz cuadrada. De 1 más 9x a la cuarta. Que es u. Y x al cubo. Por diferencial de x. Lo despejo acá. x al cubo. Por diferencial de x. Es 1 sobre 36. Diferencial de u. Y eso. Reemplazándolo. Acá sería. Sobre 36. Y acá el diferencial de u. El 1 sobre 36. Puede salir. Y la integral de u al 1 medio. Es igual a 3 medios. Sobre 3 medios. Que es 2 tercios. Y esto hay que hablarlo en 1. Y en 10. Mitad 1. Mitad 18. 18 por 3. 1 sobre 54. Lo reemplazas en 1. Y acá sale 1. Menos 10. Raíz cuadrada de 10. Al cubo. Bueno. Algunos pueden decir. Profe. Me sale negativo. Está mal el problema. Ten mucho cuidado. Que lo que hemos calculado. Es esta parte. Es negativo. Por el menos 2 pi. Se vuelve positivo. Entonces. Estamos bien. Estamos bien chicos. Parecía que fuera. Que estuviera mal. Pero no. Estamos bien. Lote integral. Jóvenes. Es la misma idea. Esto es. X al cubo. Por raíz cuadrada de 1. Más 9X a la cuarta. Diferencial X. Y a ver. Integras. Haces el cambio variable. Y llegas a esto. 1 sobre. 54. Acá. Reemplazando. U a la 3 medios. Ya. Lo único que cambias. Es el límite de integración. Acá. Tu U. ¿Quién va a ser? Es 1 más 9X a la cuarta. ¿Sí o no? Y acá. X es 0. Y X es 1. Si X es 0. U es 1. Y si X es 1. U es 10. Entonces. No es como el caso. El otro caso. Que es de 10 a 1. Acá. Si es de 1 a 10. Repito. Es la misma cuenta. Por eso. Ya lo estoy resumiendo. Reemplázalo. Esto sería. 1 sobre 54. Por raíz cuadrada. De 10 al cubo. Menos. 1 a la 3 medios. Que es 1. Entonces. Ya tenemos la integral. De cada uno de ellos. Por lo tanto. El área. Que va a ser igual. El área. Va a ser igual. A menos 2 pi. Por la primera integral. Que es. 1 sobre 54. Por. 1 menos raíz cuadrada. De 10 al cubo. Y el otro. Sería más 2 pi. Por. Reemplazando la integral. Que es 1 sobre 54. Por raíz cuadrada. De 10 al cubo. Menos 1. Este menos. Pasa por acá. Sería lo mismo. Que está. Aquí. Se convertiría. En la misma expresión. Chicos. O sea. La izquierda y la derecha. Son iguales. Sería dos veces. Lo de la derecha. Sería 4 pi. Sobre 54. Por. Raíz cuadrada. De 10 al cubo. Menos 1. Y eso sería. La respuesta. Que tal muchachos. Como ven. Tutu ven. Si. En la primera parte. Donde dijo. El integral. De 1 a 10. No haría cambio. De propiedad. Multiplicarlo. Y pasar el 10 arriba. Claro. Le podría. Hacer propiedad. Escribirlo. De 1 a 10. Y por menos adelante. Igual. Chicos. Si lo mantengo. De 10 a 1. Sale la misma respuesta. Ah. Sí. No hay problema. Ok. Chicos. Ya. Está un poquito fuerte. Ese problema. Ese fue. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? Profesor. ¿Por qué? En el. En el primero. Sale en menos 2 pi. Ah. Eh. Ay. Ay. Lo que pasa. Que habíamos comentado. Que acá. En un. De menos 1 a 0. La distancia. Es. Este es el red x. Sería de arriba abajo. Acá arriba es 0. Y acá es x al cubo. Sería 0. Menos x al cubo. Y este menos x al cubo. Este menos. Sale afuera. Sería menos 2 pi. Y te queda x al cubo. Ay. Ya profesor. Ya. Ok. Maki. Ya. A ver. Vamos. A ver. Acá tengo. Este ejercicio. Determina el área superficial generada por él. Ya. El de aquí. 4. Dice. Determina el área superficial de la curva alrededor del eje x. Debe decir. ¿No? Xs. No sé por qué. Y acá un error de tipeo. Acá es ser x medios. No. ¿Cómo estaba? Es. No. Es 1 sobre 2x. Ahora sí. Ya. Ok. Ok. Ya. Con ese cambio ya salió. Y bueno. Es más de lo mismo. ¿No? Es el área. Se va a calcular como. 2pi del integral en este caso de 1 a 3 del rx que todavía no sabemos. Por la raíz cuadrada de quién. De 1 más la derivada de esta función. Todo esto es el f de x. O sea. Derivo ella y lo elevó al cuadrado. Y diferencial de x. Ya. Bueno. Acá. Un poco que no sabemos cómo es la gráfica. ¿No? Bueno. Más que todo. Hay que graficar para ver que no aparezca. Como el problema anterior. El caso de que. El r. Sale menos r de x. ¿No? Bueno. O sale menos x al cubo. ¿No? Porque estaba debajo del eje x. Ya. Mira. Si tú evaluas x igual a 1. En la función. A ver. ¿Dónde está mi? X 1. ¿Cuánto sale? Un sexto más un medio. Sería 2 tercios. Por acá aproximadamente. Y si lo evaluas en 3. 3 al cubo sobre 6. Sale un valor muy grande. Por acá estará. O sea. Posiblemente la gráfica sea así. Así. Ya. Entonces. ¿Quién sería el r de x? Como dice que va a ser alrededor del eje x. El giro. Entonces. Este es el giro. Entonces. Este es el r de x. Uy. Qué chueco. Hasta invierto alto. Esto es el r de x. Pero el r de x. Coincide con la función. O sea. Que el r de x. Sería toda esta expresión. El r de x. Sería igual a. X al cubo sobre 6. Más 1 sobre 2x. Ya. Entonces. Lo único que tenemos que hacer. Es derivar. Reemplazar. Y ya salió. Comenzamos. Con la derivada de esa función. Sería. 3x al cuadrado. Sobre 6. Menos. 1 medio. Por x a la menos 2. Porque recuerda. Que este es 1 medio. Por x a la menos 1. Derivada de x a la menos 1. Es menos. x a la menos 2. Que está acá. Bueno. Por 1 medio. Menos 1 medio. Por x a la menos 2. Simplificando. Tercia con tercia. Te va a quedar. x al cuadrado. Sobre 2. Menos 1 medio. Por x a la menos 2. Bueno. De acá. Antes de elevar al cuadrado. Puedo. Factorizar. Factorizo un medio. Te va a quedar. x al cuadrado. Menos x a la menos 2. Lo elevamos al cuadrado. Chicos. Y que tendríamos acá. 1 medio al cuadrado. Es 1 cuarto. Y directamente. Le elevo al cuadrado. El producto notable. x a la cuarta. Menos 2. Más. x a la menos 4. Y ya saben. Cuál es el truco. Hay que sumarle. 1. Pero el 1 es. 4 entre 4. Ya hemos visto varias veces eso. Entonces esto sería. x a la cuarta. Más 2. Más x a la menos 4. Entre 4. Y si le sacamos. La raíz cuadrada. Todo esto. Sería. 1 más. La derivada de ella. Al cuadrado. Y riz cuadrada. Ya. Pero lo de arriba. Ya es conocido. Aquí era igual. Si ustedes se acuerdan. Esto es x cuadrado. Más. Cuarta. Ajá. Exacto. Al cuadrado. x a la menos. Todo al cuadrado. Y el 4 es. 2 al cuadrado. Ya. Esa cuenta la hemos hecho varias veces. Le saco la raíz cuadrada. Te quedaría. x al cuadrado. Más. X a la menos 2. Sobre 2. Ya. ¿Qué haríamos al final? Ya tengo. La raíz cuadrada. Simplemente reemplazar en la integral. La integral sería. El área. Que va a ser igual a 2pi. Del integral. De 1 a 3. De r de x. R de x es la función misma. R de x es ella. Copiamos. Copiamos. Pegamos. Y acá. Por. La raíz cuadrada. Que es esta parte. x al cuadrado. Más. X a la menos 2. Sobre 2. Y acá el diferencial de x. No hay que olvidarnos. Bueno. Este 2. Lo puedo dejar afuera. Bueno. O el 1 medio. ¿No? Pero 2pi. Por 1 medio. Es pi. Entonces te quería la integral. De 1 a 3. ¿De quién? Bueno. Ok. Voy a aplicar. Propiedad distributiva. El con él. Y el con él. Recuerda que el 2 ya salió. Sería. X a la quinta. Sobre 6. Más. X sextos. Ahora voy a multiplicar. El con él. Y el con él. X cuadrado. Por 1 sobre 2x. Sería. X medios. 1 medio. 1 sobre 2x. Por x a la menos 2. Sería. 1 medio. Por x a la menos 3. Chicos. Es el único que sale con exponente negativo. Bueno. Y lo demás es integrar y reemplazar. A ver. Vamos a integrar. Que es el último paso. Que sería. X a la sexta. Sobre 6. Con el 6 de abajo. 36. Más. X al cuadrado. Sobre 2. Con el 6. 12. Y acá sería. Más. X al cuadrado. Sobre 2. Con el 2. 4. Acá sería. X a la menos 2. Sobre menos 2. Con el. Con el 1 medio. Sería. Menos. 1 cuarto. Y esto hay que evaluar. En 3 y en 1. Y ya salió chicos. Esa parte. Ustedes lo pueden hacer tranquilamente. Ya. A ver. Vamos a hacer un último problema. Un último ejercicio. Y. Si se acaba el tiempo. Les doy. Les paso un link. Para terminar el problema. Y para pasar la lista de existencia. Ya. Ya. Dice. Determina el área de la superficie generada. Por la rotación. Alrededor del eje Y. Y la curva tal. Ya. Acá la curva no es tan sencilla. Bueno. Si nosotros despejamos acá. Podemos despejar el Y. ¿No? Despejando el Y aquí. Sería. X a la cuarta. Más 3. A la cuarta. Sobre. 6. Por al cuadrado. Por X. Ese 6 al cuadrado. Bueno. Lo puedes pasar a. A factorizar afuera. Sería 6 al cuadrado. Y acá te quería. X a la cuarta. Entre X. Y X al cubo. Más. 3. A la cuarta. Sobre quién. Sobre X. ¿No? O lo puedo pasar a dividir. Punto. ¿No? O sea. Muy. Muy tedioso estaba haciendo. L entre X. Sería. X al cubo. Sobre 6 al cuadrado. Más. Acá. L entre el. 3 con 3 se va. Te queda la cuarta. Pero con este cuadrado. Te queda. Al cuadrado. Sobre X. Chicos. Ya. En conclusión. Esa es la función. Esa es la. 2x. Por favor. A ver. ¿Qué pasó ahí? Sobre 2x. Ah. Ya. Ya. Claro. Sobre 2x. Ya. Exacto. Gracias. Ya. Entonces. Esa es la función. Este es el f de X. Ya. Y. Por lo que veo. Como están integrando de A a 3A. Son valores positivos. No sé. Yo intuyo que esto. Cuando lo reemplace. Si X es A. A ver. Más o menos. Para tener una idea de la gráfica. Si X es A. Acá es A al cubo. Sobre 6A al cuadrado. Sería A sexto. Y el otro sería A medios. Es un valor positivo. Sería. 3. Que es 2 A tercios. ¿No? Por acá. Casi parecido como el otro. Y si es 3A. Sería 27. O es un número muy grande. Por acá. ¿No? O sea. Posiblemente la gráfica es así. Bueno. Entonces. Como acá. Gira alrededor del eje Y. Ah. Acá es el cambio. Con respecto al eje Y. Entonces. Rotación es el eje Y. Entonces. Acá. Sigue siendo R de X. ¿Por qué? Porque la función. Está en términos de X. Entonces. Acá es R de X. Entonces. Esto sería. R de X. Entonces. ¿Quién sería R de X? Chicos. ¿Quién es R de X? A ver. Apóyeme. Ajá. Simplemente acá es X. Acá es mucho más sencillo. Entonces. Acá consiste en derivarlo y elevarlo al cuadrado y todo ese rollo. Derivar de él es 3X cuadrado sobre 6 al cuadrado. Más. Esto es al cuadrado sobre 2 por X a la menos 1. ¿No? Baja el menos. Entonces. Acá sería. Menos. Al cuadrado sobre 2. Por X a la menos 2. Nada más. ¿No? Sería así. Claro. Derivar de él es. Menos. Al cuadrado sobre 2. Por X a la menos 2. Ya muchachos. Pero acá hay algo mágico. ¿Qué es lo mágico? Mitad. Mitad. Uno. Mitad. Dos. Un medio. Y abajo tengo al cuadrado. Y acá arriba tengo al cuadrado. Bueno. Al menos. He factorizado un medio. Entonces. Esto quedaría un medio de. X al cuadrado. Sobre al cuadrado. Menos. Al cuadrado. Sobre X al cuadrado. ¿No? Ya. Uno es el inverso del otro. Ya muchachos. Hay que. Elevar al cuadrado. Ya. Le elevamos al cuadrado rápidamente. Esto sería. Un cuarto. Por. El al cuadrado. X a la cuarta. Sobre. A la cuarta. Menos. El doble del producto de yo 2. Que es 2. Más. El cuadrado de la derecha. Sería a la cuarta. Sobre X a la cuarta. Ya sabes. Qué va a pasar. Si le aumento 1. Ya eso lo hemos hecho. Muchas veces en clase. Y hoy día también. Sería un cuarto de. X a la cuarta. Sobre a la cuarta. Y acá sería. Más 2. Más a la cuarta. Sobre X a la cuarta. Ya. Entonces. Toda esta parte. Hay que sacarle la red cuadrada. Pero antes de sacar la red cuadrada. Nos damos cuenta. Que ella. ¿Quién es? Ella es. Claro. La red cuadrada. La red cuadrada. Más a. Ajá. Sería X al cuadrado. Sobre a al cuadrado. Más al cuadrado. Sobre X cuadrado. Todo al cuadrado. Y ahora sí pues chicos. Listos. Esto sería. La red cuadrada. La derivada. Al cuadrado. Más 1. Y la red cuadrada. De él sería. X al cuadrado. Sobre a al cuadrado. Más al cuadrado. Por X. Sobre X al cuadrado. Sobre rey cuadrado. Y un cuarto. Es 2. Y simplemente. Reemplazamos. El área. Va a ser igual a 2 pi. Del integral. ¿De quién? Chum 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 chum. De a. A 3 a. Dice acá. Sería acá a. Acá sería 3 a. Del r de X. Que es. X simplemente. Y por. Toda esta raíz cuadrada. Que es esta expresión. O pi pega. Y esto. Por diferencial de X. Ya. A ver. Bueno. Ya se va a cortar la comunicación. Acá el 2 pi con el pi. Te queda un pi. Te quería el área. De. Bueno. El área que era la integral de. Bueno. Pi por la integral de. A. A 3 a. Y este X. Se multiplica cada término. Sería. X al cubo. Sobre al cuadrado. Más. Al cuadrado. Sobre X. Diferencial de X. A ver. Vamos a esperar un. Seguro. Menos de 30 segundos. Nos van a. Espectral. Y les paso la. Otra vez un link. Para terminar el problema. Que son. En un minuto lo terminamos. Y. Y pasarles el PDF. Y pasarla.